Muy buenos días, buongiorno a todos. Voy a hablar un poco de lo que pasa con las muestras en Italia. Esta presentación está dividida en cuatro partes. La primera es una parte en números sobre el posicionamiento de Italia en el ranking mundial. La segunda es una parte más profundizada sobre el contexto italiano. En la tercera voy a analizar las oportunidades que yo veo para Chile en este comercio bilateral Italia-Chile. Y después vamos a las conclusiones. Esto es el Vesuvio. Esta parte voy a hacerla un poco rápidamente porque creo que es la menos interesante en términos de producción. Italia en el ranking mundial obviamente no es muy importante, pero en Europa Italia es bastante importante en términos de producción porque es el quinto productor. En términos de importaciones tenemos Italia en segunda posición. Este es un ranking de equivalente a Cáscara. Y en el ranking europeo Italia es el primer mercado en Europa. Esos son dados de 2017. En términos de consumo tenemos Italia con 61.000 toneladas en 2017. Y también Italia se confirma como mercado importante porque hace el 20% del consumo europeo. Ahora vamos a ver más en detalle el contexto italiano, primero del punto de vista de la producción y después del punto de vista del mercado. Entonces, ¿cuáles son los marcos típicos de Italia? Esto vale un poquito también para Europa por lo general, pero Italia específicamente es un productor procesador de nueces. La producción de nueces, la producción de nueces, pero siempre ha sido combinada, o sea, tanto para fruto quanto para madera. Y Italia planta nueces desde el primer siglo después de Cristo. Hay tradiciones gastronómicas arraigadas y hay un consumo constante de frutos secos durante todo el año. Y acá viene la oportunidad para Chile y para todos los países que trabajan en la contrastación. ¿Cómo es el perfil del consumidor italiano? El consumidor italiano es un consumidor con alto poder adquisitivo. Es un consumidor que está muy interesado en la salud y por eso es importante el tema del orgánico. Bueno, sí, hablando con los productores italianos, por la verdad, el orgánico, todos dicen que es un poco inviable en Italia porque realmente te mata la productividad. Pero en el tema del mercado lo que vemos es que es un mercado que crece mucho más rápidamente del convencional. Es un mercado que crece, nosotros decimos en Italia, a dos cifras, o sea, arriba del 10%. Por lo tanto, es un mercado que no se puede ignorar, mismo que desde el punto de vista de la producción realmente es un gran desafío. Por ese motivo Italia importa producto orgánico, sea cáscara que kernels, principalmente de Francia y de Europa del Este. El kilómetro cero, no sé si ustedes tienen familiaridad con esta expresión, es el consumidor que compra kilómetro cero, es un consumidor que compra el producto local y no es solamente por un tema de salud, o sea, porque se supone que el producto no haya tenido tratamientos porque tiene que hacer un viaje largo, pero es también por un tema de sustentabilidad. Entonces, la filosofía kilómetro cero es una filosofía bastante amplia y en Italia es una filosofía que realmente tiene un espacio. Italia obviamente tiene una demanda que es mucho mejor, mucho más grande de su producción, de lo que puede producir en términos de nueces. Esta es la producción en el diseño, 2008-2018, desde 2013 ha crecido constantemente. Ahora vamos a ver un poco la producción misma. O sea, en Italia hubo siempre un cultivo tradicional, pero a partir de los años 90 tenemos también un cultivo moderno que tiene otras características. Entonces, el cultivo tradicional siempre ha tenido la doble función de nogal para fruto y nogal para madera. Las tipologías son semiselváticas con frutificación apical, sin riego y es un cultivo que no está mecanizado. Por lo tanto, es poco productivo, poco homogéneo y el calibre que tenemos como resultado es pequeño. Tradicionalmente, está localizado en el sur de Italia, principalmente en la región de Campania. ¿Cuáles son las variedades plantadas? Son la sorrento y la malizia. La sorrento es una variedad siempre que tiene frutificación apical, un calibre promedio de 28-30 y por lo tanto bastante chico y la cáscara dura. Ahora, la segunda variedad es la marizia, que es muy parecida, también tiene frutificación apical, un calibre un poquito más grande, 30-32, pero la cáscara está entreabierta. Y eso, obviamente, trae muchos problemas de enfermedades, de todo. Llegamos a tener 10.000 toneladas de cosecha de estas variedades. Ahora, la cosecha se cayó bastante porque, obviamente, no hay inversión y este suerto no tiene ningún tipo de cura. El rendimiento por hectárea, por ejemplo, es muy bajo, 1.500 kilos. La cosecha se da en septiembre-octubre y este tipo de nuez es consumida principalmente como nuez fresca. Por lo tanto, no hubo desarrollo en el cultivo tradicional y Italia se ha convertido en un importador neto. ¿Cuáles son las problemáticas principales? El uso con binal de nogal para fruto y madera, las técnicas de cultivo arcaicas, las divisiones excesivas de propiedades territoriales, o sea, hay muchos pedacitos de tierra de un hectáreo a dos hectáreas, y la falta de un programa de mejora genética para renovar las variedades. Ahora vamos a ver el cultivo moderno, que es completamente diferente. Las variedades seleccionadas tienen frutificación lateral, son principalmente las variedades americanas. Hay riego, es un cultivo mecanizado, con alta productividad, obviamente porque hay un elevado nivel técnico, hay una alta homogeneidad, y el calibre es seguramente más grande. Está concentrado en el nordeste de Italia, que son áreas donde llueve mucho. Esto, por un lado, es una cosa positiva, por el otro, trae consecuencias, obviamente, desde el punto de vista de las posibles enfermedades, como fitophthora y todo el resto. Es un cultivo que está centrado en la venta de la nuez con cáscara, que es muy rentable. ¿Cuáles son las fitopatologías principales? Xantomonas y carbocapsulas, seguramente. Y esas son las enfermedades que determinan el espacio entre el cual las árboles son plantadas, porque con la probabilidad alta de lluvia en cosecha, es muy difícil controlar las xantomonas, por ejemplo. Entonces, hoy lo que se prefiere como distancia es un 8 por 6. La variedad de cultivos son Lara, Chandler, Howard y Tulare. Acá yo quería resaltar ese punto, porque Italia es un mercado donde se aprecian otras variedades que no son la Chandler. Y como todos saben que en el mundo estamos caminando hacia una sobra producción de la Chandler, porque lo que se planta es solamente Chandler, yo creo que es muy importante encontrar mercados como este, donde hay otras variedades que son muy apreciadas. Por ejemplo, Italia también aprecia mucho la ser chilena, por un tema de sabor y por un tema de vida útil, porque los italianos han visto que el partido manual de ser, por ejemplo, tiene un shelf life más largo, entonces le gusta mucho. ¿Cuál es la distribución geográfica del plantillo de los nogales en Italia? Tenemos la campaña en el sur de Italia, donde se planta la Chandler y había la Sorrento. El área de cultivo de la Chandler son 250 hectáreas hoy en producción y mil en proyección. La Sorrento no tenemos dados confiables. Y el rendimiento de la Chandler son cerca de 5 toneladas por hectárea, por lo tanto, bastante bueno. El Véneto, en el nordeste, donde se planta principalmente la Lara, pero también Chandler y Tulare, con un área de cultivo de mil hectáreas y rendimiento entre 3.500 y 4.500 kilos por hectárea. Emilia Romagna, donde se planta Chandler Lara Howard, el área de cultivo son 250 hectáreas con proyección para 500, y el rendimiento es bastante bueno, 5.000, 6.000 kilos por hectárea. Y el Piemonte, que es la región más recién, que invirtió en Nogales, donde se planta Chandler y Lara, el área de cultivo son 250 hectáreas, con un rendimiento parecido al del Véneto de 3.500, 4.500 kilos por hectárea. Yo entiendo que para los chilenos estas áreas de cultivo son ridículas, pero es lo que tenemos hoy en Italia. Es un esfuerzo bastante grande para nosotros. ¿Cómo se organizaron los productores? Principalmente en cooperativas y consorcios. Algunas veces con la finalidad de crear un brand, otras veces no. Nogalba y Noceto son las cooperativas principales del nordeste de Italia. Y Nocedor y Cuordinor son dos brands que fueron creados por ex socios que salieron de Nogalba y de Noceto. Eso es uno de los problemas que tenemos también, porque muchas veces lo que pasa es que hacemos consorcios, pero después los socios por problemas de ego, de cualquier cosa, se salen y crean su propio proyecto. Después tenemos acuerdos de la cadena de producción, como por ejemplo la azienda agrícola de San Martín, que muchos conocen, del doctor Aníbali, donde hay una empresa que agrega a los productores y procesa y comercializa las nueces por conta de ellos. Y después tenemos uniones de productores independientes, como por ejemplo la Noche del Delta, donde hay inversionistas que no tienen nada que ver con Nogales, pero están en el proyecto porque acreditan en el negocio de la nuez. ¿Cuáles son los objetivos de los productores italianos? Atender a una demanda para una nuez italiana de calidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que el consumidor italiano está dispuesto a pagar un premio sobre esta nuez. Y el tema, la gran discusión será cuánto grande es este premio, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor italiano a más para tener una nuez italiana de calidad. Y el otro objetivo es explorar la ventana entre las ventas de Australia, Argentina y Chile y California. Acá en esta línea del tiempo se ve un poco cuando llegan las cosechas en el mercado. Entonces, se ve cuándo se posiciona el producto italiano. ¿Cómo se da el proceso y la comercialización de las nueces? Bueno, hay un, especialmente en el sur de Italia, es muy importante el papel de los intermediarios, que son las empresas que procesan y comercializan las nueces. Porque es difícil encontrar un productor que tenga una planta, o sea, que sea propietario también de una planta. Entonces, el productor agricultor tiene que llevar sus nueces a un intermediario para el proceso y la comercialización. Acá, obviamente, se puede pasar algo. O sea, muchas veces en esta etapa de la cadena se pasan cosas raras. Por ejemplo, cuando la cosecha de la sorrenta está muy mala, en el mercado aparecen nueces sorrentas que, pero, vienen de Ucrania. Entonces, esto es un poco la área nebulosa, digamos, del negocio de la nuez. Hay mucho intercambio de informaciones y de cooperación entre el norte y el sur de Italia, especialmente, porque las grandes cooperativas que procesan, sobre todo que parten las nueces, están en el sur de Italia. Entonces, muchas veces, no, la mayoría de las veces, los grandes productores del Véneto o del norte de Italia, las nueces de descarte, la parte, la mandan a partir en el sur de Italia. Y, por ejemplo, este año tuvimos una cosecha de lara que fue un desastre, porque tuvimos la pulpa que se ponía negra y aún no se sabe ni exactamente por qué. Entonces, mucho de este material ha sido enviado al sur de Italia para partirlo. Los precios en el mercado interno, obviamente, hay el tema del ajuste al precio del mercado internacional. O sea, hasta que la cosecha italiana, la oferta del producto italiano es baja, no hay problema, el consumidor va a pagar lo que sea. Pero, si aumenta el volumen de la oferta, es claro que vamos a tener también ese problema, ¿no? De cuánto será el gap entre el precio del mercado italiano y el precio del mercado internacional. Para tener una idea, la lara, este año, con todos los problemas que tuvimos, pero la lara buena ha sido vendida el calibre 30, porque la lara se vende en dos calibres, 34, 38 y 38 más. El 34, 38 valía 6,70 euros. Entonces, estamos arriba de los 7 dólares. Es realmente mucho. Y para el 38 más estamos arriba de los 7 euros. La chandra se vende en calibre 32,36. Ah, quería mostrar una cosa acá interesante. Las fotos, no el consumo. Esas fotos que teníamos antes muestran... Bueno, ecco. Muestran esta, la azulita, muestra un producto que apareció por la primera vez este año en el mercado italiano. Bueno, el pacotito rojo son nueces chilenas, cosecha 2018, obviamente. Pero el azul son nueces californianas partidas en Italia. Esto porque Italia creció mucho en la importación de nueces californianas este año, porque la nuez estaba muy barata, la nuez con cáscara, pero la compró mucho para partirla. Entonces, este ha sido el resultado. Este producto lo encontramos ahora en los supermercados italianos, por la primera vez. Los desafíos de los productores italianos son las normativas europeas sobre defensa fitosanitaria. En la comercialización, el tema es agrupar los productores, limitar los comportamientos de estas que yo llamé figuras híbridas de productor distribuidor, productor importador, porque es claro que cuando un productor también importa producto hay lógicas comerciales que son diferentes. Entonces, acá está un punto un poco así de discusión. Evitar, obviamente, la falsificación de origen del producto y por esto se buscan siempre marcos de denominación geográfica, protegida, o estos marcos que la Unión Europea da al producto para agregarle valor. Y, claro, el tema es ajustarse al precio internacional, pero al mismo tiempo salvaguardando la remuneración del productor, porque es obvio que el costo de producción en Italia no es lo mismo que en California. ¿Cómo ha sido el consumo en la última década? Bastante bueno, en crecimiento, entre 2017 y 2018 hubo una pequeña queda y pensamos que esto ha sido por un tema de precio, porque el precio estaba aún alto, pero generalmente bien. ¿Quién son los usuarios de la nuez que se produce? Son los retail markets que crecen al 21%, que venden el producto confesionado y a granel, snack y barritas, tanto cáscara cuanto pulpa. Hay después la categoría de los cash and carry, que crece también. Cash and carry son las tiendas grandes que venden para restaurantes y donde se pueden encontrar entonces los pacotes un poco más grandes de 5 kilos y así. Los gross markets que venden a granel y venden producto premium, porque claro, el consumidor lo puede ver, lo puede tocar y todo eso. Y las tiendas boutique y gourmet que venden principalmente a granel. La pulpa, hay este sector que es muy interesante, porque nunca se habla de eso, pero los distribuidores automáticos están creciendo mucho en Italia. La venta crece al 39%. Se ponen snack, barritas, pero se ponen también pacotitos con, no sé, 40 gramas de nueces. La mayoría de las veces son cuartillos, cuartos o cuartillos, pero es un sector que crece mucho. Y la industria, donde se utiliza la nuez como ingrediente, por ejemplo, en la pastelería o como decoración. Ahora, el tema de la industria es importante, porque veremos que el consumo tradicional de la nuez en Italia, o sea, de la nuez con cáscara, que se come después del almuerzo y se parte en la familia, está un poco estancado. Donde se ve que puede haber un potencial de crecimiento, es justamente en la industria. Hay todo el tema de, claro, hay que ver cómo se puede utilizar la nuez, porque la nuez no es lo mismo que el pistacho y la almendra, es un producto más delicado, que no se puede sujetar a temperaturas muy altas, no se puede poner en el horno. Entonces, hay que ver todo eso, pero hay un potencial para que crezca el consumo en la industria, más que directamente al consumidor. ¿Cómo está la situación de la cáscara y de la pulpa? Aún la cáscara es predominante, pero, como decíamos, el crecimiento de la pulpa en el consumo se ve ya ahora, especialmente en el norte de Italia. El sur está más con un consumo de tipo tradicional de cáscara. Es muy importante el papel de la innovación, o sea, lo que se ve es que el mercado real tiene una reacción muy positiva a estos productos nuevos, como los mix de frutos secos con berries y ese tipo de cosas, modo en dosis y barritas. El retail market, también acá se puede ver el crecimiento de la pulpa, 19.4%, mucho más que el resto. ¿Cuáles son las campañas de marketing? Bueno, la principal fue la de Nuccis Italia. Nuccis es prácticamente una representación de la INC en Italia que actúa, como sabemos, para promover y financiar la investigación científica sobre los valores nutricionales de los frutos secos. Entonces, Nuccis ha tenido por misión este de asociar los beneficios de los frutos secos a la dieta mediterránea. Y esto ha tenido realmente grande suceso. Los sujetos involucrados fueron principalmente médicos y nutricionistas, la prensa especializada y los consumidores. Entonces, el enfoque principal ha sido niños y deportistas. La prensa es el esfuerzo que ha sido hecho. Y este es el tipo de presentación que se ha hecho en los retail markets. Entonces, vemos ahora las oportunidades para Chile, que por lo menos yo veo. Antes, un análisis comparativo en un trienio. Esto me sirve solamente para mostrar que, mismo que la producción en Italia esté creciendo, pero nunca va a llegar a satisfacer la demanda que tenemos y que está cubierta, obviamente, por la importación. Las importaciones en el diseño 2008-2018 se fueron bastante bien, cayeron un poco, como ya lo vimos. ¿Cuál es la procedencia de las importaciones? Entonces, lo que quiero mostrar acá es que en la Cáscara hay una concentración muy grande. O sea, hay tres países, Estados Unidos, Francia y Chile, que cubren el 89% de las importaciones italianas. Entonces, es un mercado que está, es un tipo de importación que está muy concentrada. Y Chile tiene, obviamente, un papel muy importante. Pero más importante aún lo tiene en la pulpa. Porque en la pulpa son dos los países que concentran las importaciones italianas, Estados Unidos y Chile. Estados Unidos, como vemos en términos absolutos, no es muy importante, o sea, el volumen no es muy grande, porque se importa mucho más cáscara de Estados Unidos. Pero, de cualquier manera, es un actor importante. ¿Qué son los compradores de la nuez cilena? Son todo eso, distribuidores, revendedores, tostadores, empacotadores. Es importante saber esto, porque, obviamente, dependiendo del perfil del importador, la sensibilidad al precio va a ser diferente. O sea, un importador que vende a la industria, obviamente, va a tener una sensibilidad al precio diferente de uno que vende a los supermercados boutique. Entonces, es importante saber eso. ¿Qué compran? Bueno, Italia tiene esta nomea, esta fama de comprar calibre grande, que es verdad, nosotros nos gusta mucho el 34 más, pero hay un mercado también para una nuez más chica. Ahora, más chica significa 32, porque, abajo del 32, realmente, en Italia es difícil vender. El partido manual y el partido máquina premium. El partido máquina premium sería un partido máquina que, después de la máquina, tiene una selección manual. Esto tiene un mercado en Italia. Y el partido máquina normal, tradicional, pero a precios California. ¿Qué quieren, entonces, los importadores italianos? Le gustaría la estabilidad de precios durante toda la temporada con ajustes moderados, porque eso le hace muy bien al mercado. La plena utilización de la contrastación, o sea, la colaboración por parte de países como Chile en embarques rápidos, en agilizar todo ese proceso, porque la ventana para tener el producto fresco chileno, por la verdad, es muy corta. Y, obviamente, trabajar con empresas seguras que son fiables desde el punto de vista de la calidad y también de respecto de los contratos. Voy a solamente observar el tema de los estándares de calidad, porque hay una cosa importante acá para quien exporta a Italia. Tenemos los estándares internacionales de UNES, de USDA, el Departamento de Agricultura Americano, de la Chilean World Health Commission, pero hay también las fichas técnicas de los importadores. Acá yo puse una para Kernels y una para Cáscara. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces... ¡Mamá mía! Muchas veces las fichas técnicas de los importadores tienen normas más restrictivas y los importadores le piden al exportador para firmar esta ficha técnica. Entonces, mucha atención, porque significa que tú, como exportador, estarás vinculado a los valores que están escritos en la ficha técnica del importador. Eso hay que verlo muy bien, con mucha atención. El posicionamiento de la nuez chilena, la percepción general que la nuez chilena es una nuez de calidad, hoy existe, especialmente entre los técnicos, y hay también la percepción que la nuez chilena es una nuez que no tiene aflatoxina, que es importantísimo. El consumidor italiano depende, porque lo que le importa más, por la verdad, al consumidor, ¿cuál es el parámetro absoluto para escoger un producto? El sabor. Entonces, no importa lo que esté escrito en la etiqueta, se lo rigen Chile, Estados Unidos, al final es el sabor que va a fidelizar al cliente o no. Bueno, el tema, las conclusiones entonces. Yo creo personalmente que es posible mejorar la posición del Chile en el mercado italiano, pero hay que hacerlo dando valor, dando más valor al origen, mejorando la fiabilidad del origen, y eso significa intentando limitar los comportamientos especulativos de corto plazo y favoreciendo una cadena de producción saludable, eso es importantísimo. Construyendo lo que en marketing se llama unique selling proposition, o sea, una propuesta de venta única, única en el sentido que solamente Chile la tiene y no tiene competencia. Por ejemplo, Chile hoy está y ha conocido por algunas características que las otras orígenes no tienen, como la cáscara grande, por ejemplo, la color extra light, el partido manual de altísima calidad que no se encuentra en otras partes del mundo. Entonces, lo que es importante es construir alrededor de eso como industria una realidad única para poder darle un valor más alto al origen en un mercado que se está tornando extremadamente competitivo. Y, finalmente, agregar valor al producto si es posible con el desarrollo de los derivados como el aceite de nuez, la farina, la harina, que también son productos que Italia, por ejemplo, importa. Muchas gracias. Entonces, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.